Y también el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el verso 9, dice, el amor sea sin fingimiento. Ese es un buen consejo en la vida cristiana, que el amor sea sin fingimiento, sea sin hipocresía, que el amor sea sincero. Esa palabra sincera, sincera, viene de aquellos tiempos cuando los romanos ponían muchas estatuas con el sol. Y la intemperie del tiempo dice la historia que estos bustos, estas estatuas se rompían de por alguna razón, viento, aire, lluvia, etcétera. Y se rajaban esas estatuas y el rey, uno de los reyes, ya estaba tan cansado de que mandaban a reparar y al poco tiempo volvía el mismo problema anterior. Y su consejo era, por favor, yo quiero que esta reparación sea sincera, sincera, porque la cera con el sol, usted sabe, se va. Ok, entonces, en la iglesia, nuestro amor debe de ser sincero, sincera, ok, sin fingimiento.